Concesionarios de mototaxis del municipio de San Agustín de las Juntas realizaron una caravana para exigir a la Secretaría de Vialidad y Transporte la salida de 15 unidades piratas que circulan en este municipio. Hay muchas motos piratas en nuestro pueblo y es lo que queremos que los paren, que dejen de trabajar porque no queremos hacer un escándalo de que los vamos a agarrar, los vamos a quemar o los vamos a parar, entonces de que por medio de la autoridad se detengan. Los inconformes dieron a conocer que dichas unidades del servicio de mototaxis circulan sin placas ni permiso, generando conflictos entre los concesionarios en diversas ocasiones. Enrique Camacho señaló que en días anteriores llegaron a un acuerdo entre Cevitra, el municipio de San Agustín de las Juntas y los concesionarios de mototaxis para regularizar todas las unidades, lo cual no ha sido respetado. Dieron a conocer que en caso de no tener respuesta de las autoridades competentes realizarán otras acciones. Que haya un acuerdo formal, porque ya llevamos un acuerdo y no se ha respetado. Pues yo pienso que el presidente municipal los está apoyando porque él es el de la autoridad del pueblo, pues él es el que los puede detener. Como no lo ha hecho, entonces nosotros acudimos acá a Cevitra para que vean qué se puede hacer. Si llegamos a un acuerdo, pero no se respetó. Su grupo se llama La Guadalupana. Con imágenes de Alan Ramírez para MBM Televisión, informó Patricia Aguilar.